¡Hola gente! Soy Toto Bennington. Este es un vídeo levemente distinto. ¿Qué decir? Finalmente me compré mi placa de vídeo, no la llamaría de los sueños, pero la que más quería desde hace por lo menos un año y medio. Llevé un tiempo largo, por lo menos 7 meses, que para mí se hicieron largos, con una GTX 1650 y antes de eso con los gráficos integrados de un Ryzen 3 3200. Y bueno, de a poco fuimos dando pequeños saltos, pero realmente en retrospectiva me arrepentí de muchas de esas compras. Podría decir que en 2020 tuve mi primer trabajo después de mucho tiempo, o sea, pero primer trabajo en blanco, en blanco. Tienes trabajo en blanco y trabajo en negro, o sea, con contrato legal y, bueno, donde te pagan pero no es legal, básicamente. Y bueno, pude empezar a ahorrar como tal para comprarme mi primera computadora hecha, construida, con cada uno de sus componentes armada, ese es el término que busco, a con mi propia mano. Y bueno, en general tomó tiempo, la armé y para cuando ya la tenía armada, solo con el Ryzen como fuente de vídeo, como que me proporcionaba vídeo y, bueno, procesador, empecé a darme cuenta como que, oh, está bueno, funciona bien para lo que yo quiero hacer, pero más entré, más me adentré en el mundo de las computadoras, más me di cuenta que, wow, yo hubiera querido, no sabía que tenía esta opción, no sabía que existía esto, no sabía que había tales cosas de tope de gama o gama alta. Y es como que me tendría a desear más y más tener este y aquel componente y aprender de las compatibilidades entre motherboards, procesadores, fabricantes, generaciones, gigahertz, etcétera, etcétera. Hay muchos términos que probablemente muchos de ustedes por ahí no tengan la menor de las ideas realmente hablando. Y bueno, en cuanto me di cuenta de ese mundo, en cuanto se me abrió esa puerta de conocimiento y también tengo amigos con los que pude discutir al respecto porque conocen bastante, entré a decir, wow, ok, quiero esto. Entré a ver muchas benchmarks, explicaciones. Entender cómo funciona la tecnología en cuestión, en contraste a con lo que yo ya tenía. Y se vinieron tiempos difíciles desde el punto de vista ahorro, ¿viste? Porque bueno, digo, oh, coño, che, terminé de armarme esta computadora y ya me arrepiento. Porque, a ver, por ejemplo, vayamos componente por componente. El Ryzen no lo elegí yo. No porque esté mal el Ryzen, sino porque me refiero a que en ese entonces yo no sabía mucho de PCs y el combo Ryzen 3 3200G con un motherboard chipset A320 que es el más básico entre los más básicos Socket AM4, ¿sí? Me lo eligió un amigo porque estaba el combo actualización barato en MercadoLibre en ese entonces y fue como que... Venga, reitero, buena plataforma, ¿eh? Sobre todo para lo que la estaba usando yo. Ahora, yo también grababa mis reacciones, las editaba, renderizaba, encodeaba, comprimía y aún con la nueva plataforma Ryzen iba a paso de tortuga. Algunos videos tardaban mucho, o sea, menos que con mi computadora previa que era un i5 de primera generación. Lo dejo en eso. Creo que el que sabe, sabe, ¿no? Que eso no es... Creo que tenía dos núcleos nomás. En fin, se notó el salto desde ese i5 hasta el Ryzen 3 pero para lo que estaba haciendo yo seguía quedándome corto realmente. Tanto de poder de procesado como de APU, como de gráfica integrada que tenía eso. Y bueno, empezando a entender el mundo de las GPUs digo oh, quisiera tal placa. Pero me pudrí de lo lento que iba mi proceso de ahorrado de dinero porque en ese momento tenía un sueldo que duró mucho tiempo siendo muy básico. Y bueno, cuando finalmente ahorré 60, 70 mil pesos digo, allá fue, me cansé de ahorrar. Veamos qué puedo conseguir que es, dentro de todo, se sigue fabricando y es actual y se la bancaría aunque sea en 1080p bajo, medio, con juegos modernos. Termino optando por la GTX 1650. La normalita, ¿sí? 4 GB de VRAM, GDDR5. Y bueno, ese fue un salto que sí se notó. Mis tiempos de renderización en videos y su compresión definitivamente se sintió el salto. Pero, bueno, ahí es donde digo ya hace rato vengo pensando ok, quiero cambiar de plataforma. No que no me guste Ryzen, pero encontré un Mather Z590 en cuanto a chipset y modelo de Asus ROG que me hizo enamorarme. Ustedes dirán, Toto, ¿te gusta la tecnología? ¿Pero estás comprando a por look y no a por performance? ¿No a por funcionalidad? Bueno, sí, soy culpable de eso. Y sigo siendo culpable hasta hoy en día con lo que adquirí, ¿no? Y bueno, compré un Z590-E Gaming Wi-Fi de Asus ROG. Tardé mucho, mucho tiempo. O sea, ¿sabes qué pasa? Compré el Mather y lo siguiente que quería comprar era la GPU en lugar del procesador. Ustedes dirán, Toto, ¿por qué? Anda en orden. Las cosas tienen su orden. Pero, gente, yo estoy en Argentina. Estoy en Argentina, los precios cambian todos los días. Hiperinflación. Hoy las cosas están en un precio. Mañana están más caras. Pasado más, 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 más. Pero a lo bruto, a lo bruto, mal. Y casi que no podés ahorrar. Y bueno, tenía 80.000 pesos ahorrados después de un tiempo para la placa de video. Y se viene un hermoso anuncio de que, bueno, renuncia el Ministro de Economía. Por ende, el dólar se va a disparar. Me entero un día antes de que suceda. Y, bueno, le comenté a mis amigos que saben de tecnología y que son cercanos a mí. Y me dijeron, Toto, no seas boludo. Comprate el procesador, RAM, disipador y armate con lo que tenés. Y, bueno, después de pensarlo mucho, de dolerme mucho en el alma, eso de estar muy reacio a hacerlo, les hago caso. Compro dos módulos de RAM DDR4 de 8 GB Spectrix a data de 50. Compro un disipador ID Cooling 226 SE 226 XT. Compro un i5 de onceava generación 11600KF que es la versión desbloqueada y sin gráficos integrados. Y, bueno, armo la PC nueva con la GTX 1650 que ya tenía. Y no mencioné, ¿no? Mi... ¿Cómo se llama? Mi... Gabinete, el cual, el nuevo fue un... ¿Por qué me estoy olvidando del nombre ahora mismo? Lian Li O11 Dynamic Black Midtower Hermoso, es una puta pecera por todo lo que se puede ver a través, pero a mí me encanta. Y, bueno, armé con lo que tenía, que es la PC que he usado hasta el día de hoy. Y, bueno, el día de hoy, después de ahorrar por... Luego de esa compra, ahorré por cuatro meses más, ponele, sueldos y lo poco que saco de YouTube. Gente, ustedes dirán a Toto YouTuber con pocas visitas pero seguro sacás dinero, ¿no? YouTube solo te deja sacar dinero físicamente hablando, transferírtelo hacia vos, hacia tu cuenta para que lo puedas usar cada 100 dólares. Cada 100 dólares. 100 dólares no es la gran cosa. Y a mi canal con lo pequeño que es, con las pocas views que tiene, con muchos videos que no llegan ni siquiera a las 100 visitas, le toma por lo menos entre cuatro y cinco meses juntar los 100 dólares. Y, bueno, se dio la casualidad que se estaban juntando ese dinero de esos cuatro o cinco meses, sueldos que vengo ahorrando, trato de no gastar dinero en casi nada más que imponer para ayudar en casa a pagar los servicios. Y, bueno, el día de hoy, después de ahorrar 300 mil pesos, me compré mi Asus Rockstex 3080 Ti. Ah, gente. Fue todo un viaje ese ahorro. Mucho dolor, mucha ansiedad, muchas ganas. Pero, ¿saben por qué el dolor y ansiedad? Porque acá los precios siguen subiendo. Después de que se disparó el dólar impuesto de esto, restricción a las licencias de las importaciones para hardware para entrar al país porque no quieren que gastemos dólares porque hay pocos en el país. Eso hizo que los precios se disparen a montón. Por ende, yo estaba ahorrando pero digo, coño, no me alcanza lo que empecé a ahorrar porque las cosas están más caras que cuando me propuse comprármelas. Y, bueno, mucho sudor, lágrimas, ansiedad, peleas familiares, en medio porque no les gusta que gaste tanto en tecnología aun cuando es mi propio sueldo y aun cuando pongo dinero en la casa. Y, bueno, aquí está. Así que, vamos a hacer el unboxing, vamos a instalarla y, bueno, vamos a probarla levemente. Eso es de lo que va este video. Pero disculpas que tardé tanto en introducirla, ¿no? En fin, ahí vamos. ¿Qué hay, gente querida? Bueno, vamos a estar con lo que es el unboxing de la placa y instalarla. Eso sí, llámenme mísero, pero no tengo un maldito trípode. Por ende, no tengo cómo apoyar el celular de forma tal en la que puedan ver bien el proceso. Así que, va a estar filmado un toque mal. Los avisé de antemano. En fin, sin más que decir, vamos a... ok, ahí. Está. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, por aquí se abre de este lado. bueno, bueno, bueno. A ver, a ver. Sé que tenemos supuestamente uno que otro accesorio. ¿Por qué? Una regla. ¿Es metalica? No, o es de PCB. No me doy cuenta. Ok. Un poco de espuma. Tenemos algunos precintos de velcro. Ok. Podría llegar a utilizarlos. Y después, bueno, lo principal, la placa. A ver qué tanto pesa y a ver si puedo apoyar el teléfono en algún lado. Oh my God. Lo que pesa esta señora placa. Dios mío. Si mal no recuerdo, lo que vi pesa por lo menos dos kilos. ¿Cómo se lavaban carvipes esto? No tengo idea. En fin. A ver. Había algo más en la caja. Una cajita de Asus. Debe tener más que nada ok. Sí, sí. La GTX 1650 tenía este librito del Speed Up. Esto creo que se pega en la GPU. Oh, gacha. Ojalá fuera por gacha que la saqué. Aunque también sería una pérdida de dinero. Garantía. Agradecimiento. Y bueno, ok. Lo normal. No parecería nada más. Más puntual en la caja. El cáter. A ver. Podemos llegar a necesitar el cáter de vuelta. No. Ok, no. Esto lo despegamos. Disculpen, gente. Yo avisé. No digan que uno no aviso que esto iba a estar filmado un toque mal. Y aquí está con nosotros. Oh, mira lo que es. Mira lo que es. Es enorme. ¿Cuántos slots voy a necesitar? Tres, ¿no? ¿Debería sacar uno más por lo menos? Puede ser. Bueno, ahí estamos, gente. Ahí ven mejor lo que es mi PC. Ahora, la cuestión es dónde apoyo mi teléfono para que puedan ver bien lo que estoy haciendo. Bueno, gente. Llega el momento de la verdad. Me tomó un huevo y medio poder sacarle todos los putos plastiquitos protectores. Es más, creo que aún están estos de acá de los fans. O es el sticker directamente. No tengo idea y no me importa a esta altura. Saqué todos los que encontré. Realmente dio fucking trabajo. Estaban re pegados, te juro. Ahora, de nuevo, me cago en no tener un puto trípode, te juro. No veo una forma de colocar el celular de manera tal que ustedes tengan un ángulo en el que se aprecie. No hizo el click. No hizo el click que suelen hacer. Quiero creer que la puse bien. Pero, bueno. Bueno, ahora, tema poder. Yo como fuente tengo una Seasonic 850 watts plus gold full modular. Y, bueno, acá me había preparado porque, viste, mirá, estos cables tienen cada cable modular PCIe tiene dos conectores. Pero me dijeron que lo ideal es usar un conector a por cable porque si no se te puede llegar a fundir o quemar el cable mismo. Así que, bueno, hagamos caso y vamos a intentar. Ahí está, gente. Ahí quedó. Realmente tuve que dejar la cámara de lado porque con una sola mano era imposible. No por falta de fuerza sino porque no le estaba invocando bien a los agujeritos en cuestión. En fin, vamos a poner tornillos. Bueno, gente, ahí quedó instalada, quiero creer. Estos cables se ven como la mierda y no sé si me va a dejar cerrar. Ah, no, sí. Debería dejarme cerrar el gabinete, pero los cables van a estar un toque muy apretados. Oh, mirá, se salió esto que le puse acá abajo al cable. Ya decía yo qué onda. Y bueno, gente, ahí está funcionando. Me da pantalla. Verán que está súper, no sé, capaz que no se nota en cámara, pero está súper distorsionada porque tengo que arreglar el tema de la resolución. Lo normal, viste, con este tipo de cosas. Así que, bueno, tenemos que configurarla. Todavía no grabé lo del día de hoy porque la placa me llevó a esta hora y la 1650 que tenía antes la vendí hace un par de días, así que como que no podía grabar en lo más mínimo hasta tenerla. Esos cables que sobresalen acá, no sé si me van a dejar poner el panel de vidrio templado. Y aun si lo logro poner va a quedar muy a presión y probablemente raye un poco el vidrio, desgraciadamente. Pero bueno, gente, vamos a probarla bien. Gracias por mirar el video.